Y mi experiencia en el evento ha sido muy agradable. Me llevo muchas valiosas lecciones para mis actividades diarias, para nuevos emprendimientos, para hacer crecer mi empresa y sobre todo para apoyar a mis clientes, apoyándome por supuesto de las herramientas que me brinda Compaq. Pues específicamente me quedo con las lecciones que me ayudan a ayudar a mis clientes. Claro que sí, es muy agradable. Los temas que explican los conferencistas son diversos, son temas de interés para todos, no exclusivamente solo para las empresas. También nos ayudan en nuestra vida personal.